Ok, vamos a apagar de nuevo esto. Cuando apaguen, yo uso esta, freeze, no apagar tanto. Ok, vamos entonces, seguimos, vamos a agregar los curves, después agregamos la grama. Vamos a agregar los curves de esta zona. Los curves tienen una forma, no son, o sea, los curves no son cuadrados, o sea, no son así, los curves no son así. Los curves tienen como una leve inclinación, ya yo creo que les he mostrado ese dibujito, y la grama está más alta, sería así el curve. Entonces, miren lo que vamos a hacer, déjenme llevar a buscar un apunte que tengo acá de las distancias que se dejan. Vamos a crear una línea con varios desfases y vamos a agregarle a cada línea distintas elevaciones y vamos a generar el curve. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear una línea, polilínea, de nuevo en esta zona, porque ya la que tenemos ahí la convertimos en feature line. Lo malo de esto es que ya se me quita como que el borde, mira, me marca muchos puntos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y acá, y vamos a crearlo hasta acá afuera. Este curve es completo hasta aquí abajo, pero acá llega una cera, entonces acá en este trámite no hay curve. Ok, vamos a crear esto como arco. Vamos a hacerlo lo más preciso que pueda. Sí, porque ya la línea ya no tiene como que el borde, sino que se asumió que tiene muchos puntos. Bueno, vamos a hacerlo al ojo por ciento ya, en una parte. Vamos a hacerlo así. Ok, igual esta no es la que vamos a usar, porque ya ahí tenemos una feature line. Tenemos que hacer el desfase. Entonces, déjenme decirles cómo vamos a hacer el desfase. Vamos a anotarlo aquí. Voy a anotarlo aquí. Creo que ya está bien. Un poquito distante. Ok. A ver, vamos a crearlo con esto. Ok. Vamos a hacerlo así. Esta distancia de acá a acá, de desfase, le vamos a poner 0.165. 0.165. Esta de acá, le vamos a colocar 0.285. 0.285. 0.285. Y esta de acá, que sería prácticamente vertical, no le vamos a poner 0.01, sino 0.05. Un poquito inclinado. Entonces, repito. A esta línea le vamos a hacer dos desfases. Uno, el primero, 0.165. Para que quede acá una inclinación. El tope de arriba va a ser 0.285. Y la parte vertical, o casi vertical, que sería la que da hacia la grama, va a ser 0.05. Ok, el problema es que está la otra línea abajo. Ok, desfase. Vamos. El primer desfase sería 0.165. Voy a borrar esta que tengo aquí vieja. Ese es el problema de cuando creamos primero el… ya van a ver porque a veces es mejor a veces comenzar con los curves también. En esta línea vamos a hacer lo mismo que teníamos acá. Pero lo ideal era hacerle desfase a la feature line que tenemos acá primero. ¿Qué pasa? Que no era una feature line solo de este tramo. Si hubiese sido una feature line solo de este tramo, solo hubiésemos hecho el desfase a esa feature line. Ahora, si seleccionamos esa feature line, se va a seleccionar todo y le haríamos el desfase a todo, que no es la idea. Vamos a prender de nuevo acá esta. Pero no importa, vamos a hacer esta de nuevo nosotros. Igual, lo mismo. Generar feature line. No le vamos a agregar elevaciones, solo lo voy a agregar yo. Ya tenemos esta feature line, le voy a agregar los puntos. Voy a tratar de hacer esta parte rápida. Esta curva también hay que agregarle puntos porque si no, AutoCAD crea el mismo error. Voy a agregarle puntos a toda esta línea nueva. Esta línea va a estar 0.50 por arriba del pavimento. Ok. Listo esto. Vamos a agregarle las elevaciones de nuevo, como hicimos primero. Acá sería 0.42. Vamos a agregarle las mismas y le subimos 0.50 de una sola vez. Acá sería 42 también. Y acá creo que cometí el error que les dije que no hicieron. 42. Le puse grado 42. Elevación 42. 42. Elevación 42.25. Ok. Entonces tenemos... Esta línea está al mismo nivel que esta línea, pero podemos subirla completamente al nivel que queramos usando esta opción de acá. Le doy clic y me dice, especifique la elevación de diferencia. Yo le puedo decir, bajar la 10. Todos los números de esa línea me bajan 10. O puedo simplemente subirle 0.50. Entra. Entonces ya los valores no son los mismos. Si pruebo acá, me dice que acá está 42 y acá está 42.50, que fue lo que le subí. Y voy a hacerle un desfase a esta feature line, perdón. Ya no le va a hacer desfase a la polilínea, sino a la feature line con sus elevaciones ya incluidas. Lo mismo, selecciono Home, desfase. Y especifique el desfase. Ya tenemos de acá a acá 0.165. Ahora viene de acá, que será el tope, que el desfase es de 0.285. Me va a quedar casi al borde. Casi al borde. Y voy a hacer el otro desfase de una vez. Selecciono esta. Home, desfase. Que es de 0.05, para que llegue al borde ya del curvo. Ya tengo entonces cuatro líneas de curvo. La primera, que es el pavimento, las dos de arriba. Esta y esta están al mismo nivel. Y esta, que sería el Finish Gray, está un poquito más abajo. Entonces tengo que bajarla. 0.25. Selecciono acá. Ya no voy a subir 0.25, sino que le voy a bajar 0.25. Entonces, en este punto acá, ya tengo el pavimento 42, el Curve 0.50 más arriba y el Finish Gray 0.25 más abajo que el Curve. Ahora, no puedo crear todavía una superficie acá porque no está cerrada. Tiene espacios abiertos. Vamos a cerrar esos espacios. Vamos a cerrar esto aquí primero. Tengo que crear una polilínea. Que una todos estos puntos acá. Voy a mover esto para que lo mejor. Creo una polilínea. La selecciono. Ya tiene cada punto donde va. Crear Feature Length. No le agrego elevaciones. Quiero que asuman las que ya están ahí. Ok. Y verifico. Verifico con el rayito. 42.25. Acá no lo tomó. Sí lo tomó. Para que vean por qué hay que acercar las cosas. Miren lo que pasó aquí. Tengo dos puntos acá. La línea de arriba no toca la de abajo. Entonces, no pudiera crear una superficie acá porque no está cerrada la área. Por cuestiones de milímetros, milímetros chiquiticos. Entonces, ¿qué hago? Tengo este punto. Selecciono esta. Vean que me salen aquí dos puntos. Y voy a unir. Vamos a unir el de abajo con el de arriba. Que creo que el de abajo fue el que era. Listo. Ahora sí. Bueno. Era. Era. Hacia abajo. Me quedó la. Vamos a unirlo aquí. Listo. Ok. Vamos a verificar esa elevación. Acá es 42.25. Hasta acá. Aquí es. 42.75. 42.75. 42.75. 42.75. Que debería ser lo mismo que acá. 42.75. El tope. Esta parte es el tope del cubo. 42.75. Y acá debería ser 0.25 menos. Que es la altura de la grama. Finish break. Está bien. Y vamos a cerrar el otro plazo. Vamos a hacerlo hasta acá. Sin salirnos de la propiedad. Ok. Selecciono acá. Selecciono acá. Selecciono acá. Selecciono acá. Y cierro acá. Vamos a quitar esto para que se vea mejor. Selecciono la polilínea. Feature line. Crear líneas a partir de objetos. Verificamos. Le doy en el rayito. 42. Acá no me marco nada. Acá tiene que ser 42.50. Hay que verificar esas cosas. Acá dice 42.50. Pero acá no me marco nada. 42.50. Y acá abajo. Me puso 0. Pero también debería de ser 42.25. 42.25. 42.25. ¿Por qué no me marco nada? Porque el desfase de los puntos me los pone. Acá están en diagonales. Pues no están verticales como yo lo hice. Que marqué fue la línea apropiada. Me siguió el orden hacia acá. Diagonal. Ok. Ahora sí puedo crear gradings. Dentro del curve. Porque ya tengo el área cerrado. Entonces vamos. Grading. Herramientas. Grading. General. Crear infio. Y vean como ya. Me marca esto acá dentro. Clic. Clic. Y clic. 3. Enter. Vamos a verificar que se creó bien esto. Selecciono la superficie. Ver objetos. Y miren como queda. Nos quedó. Perfecto. Así es que tiene que caer. Tenemos la base del pavimento. Tenemos esa inclinacióncita leve que tiene el curve. Y tenemos el borde hacia la grama. Que queda más recto. Los dos. Aquí. Trac Kamera.